¡La Legión del Turia! Y tenemos aquí a los Sentinels, tenemos al Sentinels Prime en Mecha 4 y a los Sentinels en Mecha 4 Este es el líder y ahora vemos que estos son gente que puede meter en esta nueva afiliación para el juego Vamos a hacer el unboxing de las dos caljas juntas, en que me cuesta un poco meter aquí todo esto en plano Pero porque realmente como vais a poder ver los perfiles también son muy parecidas Así que si os parece vamos a empezar con la Candela Y vamos a abrir estas cajitas o cajotes A ver, porque son grandes, fijaos el tamaño de mi mano, o sea, son cajas de un tamaño más importante Aquí lo tenemos todo Como sabéis, lo abrimos con esta caja, las instrucciones ya van con un código QR O sea que, olvidaos que este papelito no tiene mayor utilidad Las cartas que luego las veremos Vale, pero bueno, van con el formato apaisado que ya es el habitual Vemos que en esta caja Van a ver si salen Este pequeño serie de tokens, uno de fuego, shock, el slow, y este que ahora mismo no sé para qué es La carta de la afiliación, que vemos que son los éptines y Cassandra Nova Y aquí tenemos un par de cartitas Con un arte muy chulo Que luego comentaremos detenidamente Vamos a ver la matriz Como veis, son dos pedazos matrices Vamos a acercarnos un poquito para que las veáis mejor Es muy importante que habéis saber que tenemos varias opciones Fijaos aquí, por ejemplo, que ya tenemos dos opciones distintas de mano Vale, tenemos aquí dos derechas o dos izquierdas La pierna sí que parece que es la misma Porque vemos que está dividida en dos mitades Pero solo tenemos un tipo de pierna Aquí el detalle para la base escénica que siempre se agradece Que no quede la pierna como quedan muchas de Marvel Y para los brazos Si no me equivoco, lo vemos cuando lo montemos Así que parece que tenemos como dos opciones, ¿no? Si os fijáis, tenemos aquí como un brazo que está en un ángulo ya de casi 90 grados Y un brazo que parece que está más estirado Y para el pecho igual, fijaos Fijaos que chulada A ver Ahí está Como tenemos para la zona del pecho una que está más intacta Y por contra tenemos una que está aquí con Lando no impacto aquí Y se ve parte del interior del propio centinela Igual para el casco, fijaos aquí Que tenemos uno que está tocado Uno más íntegro Y para la cara exactamente lo mismo A ver si lo vamos a acercar un poquito para que lo veáis Ahí ¿Veis? Tenéis esta cara que está en perfecto estado Y luego tenemos esta que ya tiene algunos daños La verdad es que pinta a mi naturón Pensaba que podría ir en más piezas, no son pocas Podría haber sido un montaje más sencillo Pero tampoco es nada del otro mundo Pues os parece, aparto esto un poquito Y vamos a ver La otra caja Que va a ser un poquito aún más de lo mismo, me imagino Es un poco más grande la caja que la del Prime Normal, porque aquí van dos Dos centinelas Y con el Prime solo va el líder, solo va uno ¿Vale? Que veréis que luego el Prime montado es un pelín Más grande Que el centinela normal Igual aquí tenemos el papelito este Que nada, no lo vine a abrir A ver aquí cuántas cartitas vienen Vienen dos tarjetas de centinela Que luego como veremos Puedes tener dos en tu banda ¿Vale? Con el formato paisado, igual que las otras Ya en el nuevo formato Y aquí, en este caso Tenemos un total De tres Cartas ¿Vale? Nuevamente un formato muy chulo Y si os fijáis Ya en las otras dos cartas Teníamos A Cassandra Nova como protagonista En una de ellas Y aquí tenemos A Cassandra Nova como protagonista En el diseño De dos O sea que vais a ver que Cassandra Nova Como veremos Pues es un perfil importante Dentro de la propia filiación Y algunas cartas Van a tener relación con ella Muy muy bonitas Están muy chulas la verdad Luego las veremos Con más detenimiento Vale Y vamos a ver estas Matrices Vale Van dos pianitas de Tamaño grande Y aquí lo tenemos dividido En tres Matrices ¿Vale? Tenemos también aquí como dos Secciones para la base escénica Las piernas Igual Van divididas Por la mitad Y las piernas Sí que van justas Al parecer O sea las piernas Son Intercambiables Y luego tenemos aquí Dos matrices Que si la vista No me engaña Son iguales ¿No? Sí Parece ser que sí Mismos números Mismos de todo O sea que vamos a enseñar Solo una Tenemos esta matriz Por duplicado Aquí como veis Solo tenemos una opción De pecho O sea si queremos El pecho dañado Por la armadura Es para el prime De cara también Solo tenemos una En las dos matrices La cara es igual Por lo que estoy viendo Si no veo otra cara Por aquí Las manos Sí que cambian Y igual Tenemos una opción De las manos Más extendidas Que imagino que este acople Tiene pinta de ser circular Y podremos darle un poquito De juego A la posición De los brazos Podremos Colocarlo Como manos Con venga Así que nada Con muchas ganas De montar Estas miniaturas Ahora Dejad un momentito Que como veis Tengo aquí Cinco matrices Mucho 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 plástico Y montar Y nada Comentamos las cartas Antes primero Y vamos a enseñar Las miniaturas Terminadas Vale chicos Por aquí tenemos las cartas Igual Vamos a hacer aquí Un poquito Analizar a la vez Los dos centinelas Porque al final Comparten mucho Las reglas El prime Que es el líder de la afiliación Vale Vemos que ambas cartas Son un 3-4-4 Siendo el prime Con un valor De 10 de vida El sentinel normal Tiene 7 El líder El prime Cuesta 5 Y el sentinel normal Cuesta 4 Como veis Tiene un tamaño 5 Con lo cual No se pueden lanzar Salvo que utilices La carta esta Que tiene Hulk Que si Hulk Que permite lanzar Con el tamaño 5 Con lo cual Nos da Nos protege mucho Contra lanzamientos Y cosas de ese estilo Como veis Comparten los ataques A diferencia de que El prime Vale Tiene Como en el nombre Los ataques Que es la versión MK2 Son el primer ataque básico Es de energía Que llega a 3 Con 5 dados Para el prime Y 4 Para el sentinel normal En ambos ataques Se llevan poder Conforme al daño Que causan Y en ambos ataques Podemos En la fase De pagar el poder Para el ataque Podemos gastar Hasta 3 de poder Y añadiremos Un dado adicional Al ataque Por cada poder gastado A ver A mi como ataque básico Por ejemplo La paramedia de 3-4 puntos Un ataque Que son 4-2 Se me antoja Un poco corto Y además Es un ataque Que necesitamos Hacer daño Para ganar poder Claro Si le metes De poder Ya metes 7 dados Pero claro Necesitamos poder Para tener ese ataque Así que Ahí hay Me genera un poquito Eso es probarlo Pero de primeras Me genera un poquito De repulsa Al ataque básico Me parece Muy normalito Que tengamos que pagar Poder para tirar Más dados A veces Ya sabemos Que en este juego Con un dado de 8 No suele salir bien El siguiente ataque Que es el de pago Sin contar la opción De pagar En el ataque básico Es El Suppression Protocols ¿Vale? Que en la versión del Prime Son 9 dados Y en la versión Y 4 de poder Y en la versión Del Sentinel normal Son 8 dados Y 3 de poder En ambos ataques Con comodines Después de resolver El daño Por cada comodín Que obtengamos El defensor Gana una de las siguientes condiciones Incinerar El fuego El shock O el slow ¿Vale? Luego La habilidad De la facción Muy importante De nuestro líder Del Prime Es que cuando Dejamos Dazed A un enemigo ¿Vale? Después de resolver Este efecto Elegimos cualquier número De aliados Al igual Que el valor De la miniatura A la que hemos dejado Dazed Por ejemplo Si hemos dejado Dazed a una Domino Pues serán 3 Lo que tenemos que contar Si hemos dejado Dazed a un Hulk ¿Vale? Bueno, un Hulk no A un A un Modok Por ejemplo Pues serán 5 ¿Vale? Entonces Por ejemplo Si hemos dejado Un Modok 5 Que son 5 Cada Personaje Ganará 1 de poder De nuestra banda O sea Si en este caso Por ejemplo Solo jugamos Con el Prime Y los 2 Sentines Por ejemplo Y dejamos a Domino Dazed Pues cada miniatura Ganará 3 de poder Si estamos jugando Con otra miniatura más Y dejamos 1 de 3 Pues bueno Es hasta el máximo Del valor de amenaza De la miniatura A la que hemos dejado Dazed ¿Vale? Y nos dice Que ninguna miniatura Puede ganar más de un poder Como rotado de esta habilidad Del líder Cada turno Luego tenemos Que a mis miniaturas Tienen Este Superpoder ¿Vale? Que es el de los cables Estos Que elegimos Un enemigo A 4 pulgadas Y en la división Y ese enemigo Que hemos elegido Será empujado Hacia Esta miniatura Una regla De S ¿Vale? Y que este superpoder Lo podemos utilizar Solamente por turno Muy importante Fijaos Por 2 de poder Podemos sacar A miniatura Rivales de objetivos Acercarse a nosotros Una distancia de 4 Ves que estos cables Llegan más lejos Por ejemplo Que en nuestro ataque básico Con lo cual A lo mejor Con el ataque básico No llegamos Pero utilizados los cables Ya podemos meter En rango de amenaza De nuestros ataques A las miniaturas rivales Con lo cual Estos cables Me parecen muy Muy interesantes ¿Vale? Aquí hay una habilidad reactiva Que solo tiene El Prime Que es el Patter Analysis Que básicamente Es una habilidad Que cuando Estamos Nosotros O un aliado A 4 de distancia Está atacando Y defendiendo Durante la fase De modificar dados Del ataque Este personaje Puede gastar Hasta 3 puntos de poder Para utilizar Este superpoder Por cada punto de poder Gastado Este personaje O la miniatura aliada Sobre lo que estamos Realizando Podemos repetir Un dado Bueno Pues a mi Este tipo de habilidades En general Suelen muchas veces Gastarte el poder Para otras cosas Pero por ejemplo Para activar Un comodín Del ataque especial O estamos muy tocados Estamos a poquito De morir Pues puede salvarnos La vida A nosotros O a los sentines Que tenemos A 4 de distancia ¿Vale? Así que no está mal Luego tenemos El Power Matrix Que es una habilidad Que es de los dos igual Que ambos ganan 2 de poder Al final De la activación Esto es algo muy curioso Y es una Es algo nuevo Porque los personajes De normal Que ganaban Poder adicional Lo ganaban Al principio de la ronda Donde la fase Así generar el poder ¿Vale? Luego tenemos Sentinel Programming O sea La programación De los sentines Que es que Esos personajes Cuando reciben ataques De tipo místico ¿Vale? De tipo azul O superpoderes Cuando se defienden Bueno No los puedes mover Ni empujar ¿Vale? Por ese tipo de ataques O superpoderes Y cuando defienden Contra ataques místicos Ataques azules Cuentan los comodines Como dos éxitos Luego vemos Que ambos tienen Bueno Ambos vuelan Obviamente Y ambos tienen Inmunidad Al sangrado Y al veneno ¿Qué diferencia Tienen los básicos? Bueno Pues tiene una habilidad Que nos Como sabéis Todos los personajes De este juego Son únicos Pero tenemos aquí El molde maestro ¿Vale? Que nos permite Tener dos sentinels ¿Vale? En vez de uno En nuestro roster En nuestro escuadra ¿Vale? Así que veis Que son muy muy parecidos Este pegó Un poquito más fuerte Tiene habilidad de líder Y la habilidad Del pattern analysis ¿Vale? Y ahora vamos a ver Un poquito por detrás Que vais a ver Que sí que cambia Un poquito la cosa Vais a ver Que el prime Baja de Diez de vida A ocho ¿Vale? Los ataques Son iguales La habilidad de líder No cambia obviamente Los cables Son iguales La habilidad Esta reactiva Es igual Y Sí que cambia La habilidad Por la que ganamos Poder En este caso En el prime Se llama Overloading Power Core Que es Durante la fase de poder Lanzaremos 5 dados Y por cada Comodín Y cada impacto Comodín es no Ganaremos 1 de poder Pero por cada calavera No llegaremos un daño Fijaos que por la Cala curada Genera Poder Al final de su activación Y por la Cala herida Genera poder En la fase de poder Pero Necesitamos De la fortuna En los dados Para ganar poder Y incluso Podemos llevarnos daño Si sacamos calaveras Luego esta habilidad Y el flight Y todo Es igual Respecto al Sentinel MK4 Vemos que ahora Tenemos 6 de vida Mientras que la Cara sana Teníamos 7 Y Igual Solamente cambia Nuestra Habilidad Para ganar poder Que con la fase Con la parte Que estaba limpia Sana Ganábamos Al final de activación 2 de poder Y en la parte En la que estamos heridos Solo ganamos 1 Vale Pues ahora vamos a ver Las 5 cartas Que nos traen Estas 2 expansiones Empezamos Por esta A ver que acerco un poquito Para que la podáis leer Conmigo Vale En esta carta Es una carta De tipo Activo Vale Que dice Que cuando Nuestro Sentinel Prime Puede gastar Hasta 8 Puntazos De poder Para jugar esta carta Vale En el caso Que lo hagamos Podemos elegir A un Sentinel Que esté a 3 De distancia Vale Y El Sentinel Que hemos elegido Se quita Todo su daño Se quita Todas las condiciones Especiales Suelta Cualquier objetivo Que lleve encima Vale Y Le da La vuelta De su carta De su ficha De la parte Hérida A la parte Sana A lo mejor Algunos recuerdan Un poquito A la carta De Ultron A diferencia De que Bueno En este caso Tiene que hacer El líder Vale Y En el caso De la metodera Que curamos La única desventaja Que tenemos Es que va a soltar Los tokens Que tuvieran Pero bueno Imaginaos Que tenemos A uno de nuestros Sentinels A punto de morir A ahorrar Un poquito De poder Con nuestro líder Y curarlo Pues ojito Que no es Poca broma Que al final Es una metodera Que aguanta 7 de vida Por el lado Sano Y por la parte Lida aguanta 6 No está Nada mal Esta cartita Vale Luego tenemos aquí Una carta Que se llama Under your skin Debajo de tu piel Vale Es una carta Sin afilación Pero vamos a ver Que está referida A esta banda Vale Según la cual Cuando nosotros Incluimos Esta carta En nuestro escuadrón Podemos elegir Una miniatura Aliada Que no sea un sentinel Un personaje Que no sea un sentinel Y ahora mismo Se considera Como si fuera Un sentinel De la facción Vale O sea Pertenece A la facción Si nuestra Escuadra Está utilizando Esta afilación Cuando elegimos A este personaje Para 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 colocarlo En mesa Ganaremos Un Nanit Token Vale Y después De los que los primerajes Sean desplegados En mesa Descartamos Esta carta Esta carta Es para utilizarla Al principio De la partida Si tenemos Esta carta En juego Ese personaje Al que hemos elegido Con ella Va a ganar Ese token Y aparte Va a ganar Vuelo Inmunidad A poison Y a sangrado Como superpoderes Vale O sea que De tipo innato O sea que Bueno Pues nos permite Digamos Que la miniatura Que añadamos A nuestra facción Pues tenga Juego Dentro De la propia Facción Vale Scrap metal Vale Esta es una carta Que vais a ver Que está muy bien Y puedo hacer Alguna que otra sorpresita Cuando Un personaje aliado Vale Que sea Que tenga la habilidad De sentinel programming De programación De sentinel Vale Vaya a quedarse Kou O sea que vaya a ser Muerto Lo van a sacar De la mesa Puede gastar Dos de poder Para realizar Esta carta Lanzamos Cinco dados Y es como un contraataque Por cada Éxito Comodín Bueno Crítico O Comodín Vale Todas las miniaturas A dos de distancia Van a sufrir Uno de daño Así que Ojito Como habéis visto Los sentinels Son flojos A ataques De tipo físico Que defienden Tres dados Entonces es muy fácil Que nuestro rival Para matarlos Quiere acercarse Con las típicas miniaturas Que pegan a físico A dos de distancia Y si nos matan A un sentinel Utilizar esta carta Puede ser muy interesante Además Las miniaturas O sea los personajes Que estén A dos de distancia De este personaje Se llevarán Un stun De gratis Y bueno Y después de esto El personaje ya Se retira de la mesa Como Kou Así que Como veis Una carta Súper Interesante Vale Tenemos aquí La Efficient Machines Vale Máquinas eficientes Que es de la afiliación Tipo reactiva Y vemos que es una carta Que se refiere a Cassandra Nova Que como he visto antes Es una miniatura Que podemos tener Dentro de esta afiliación Hasta final de la ronda Los sentinels aliados Que estén a tres De Cassandra Nova Tratarán Los escudos Como comodines Como veis Es algo que A la hora de defendernos Nos da igual Pero a la hora de atacar No es potencia ¿Por qué? Porque los escudos Que saquemos Van a ser comodines Y encima Esos comodines Pues pueden activar ataques Como un ataque especial Que nos permite meter condiciones Por cada comodín Por cada twildy Que metamos Es una carta también Que puede ser interesante Pero suele ser útil En caso de que juguemos A Cassandra Nova Vale Y esta última carta Que se llama Directive One Vale Es una carta de tipo reactivo Que durante la fase De poder Los sentinels aliados Vale Pueden gastar cada uno Un punto de poder Si al menos Dos puntos de poder Han sido gastados De esta manera Podemos jugar esta carta Como veis Como solamente Cada uno puede gastar uno Amitamos dos sentinels vivos Para gastar esta carta Porque si nos queda Solo un sentinel vivo Como cada uno puede gastar Solo un punto No podemos activarla Como en principio Vamos a tener tres El Prime Y dos normales Vale Salvo que Atriciamos al principio Y no lo dejamos Para el final de la partida Vamos a poder utilizar Esta carta Esta carta Es muy interesante Porque nos permite Que hasta el final De la ronda Los personajes enemigos No se benefician Del stealth Vale Y tampoco Podrán repetir Dados de defensa Además Los personajes De nuestra afiliación De nuestra banda No requieren Línea de división Y podrán Elegir A cualquier tipo De enemigo Con los ataques Hasta el final de la ronda Básicamente Que lo he dicho Un poco trabado Nos cargamos El stealth Vale O sea Esas típicas miniaturas Al que solo vamos a atacar A tres Nos da igual Y no puede repetirlas De defensa Que hay muchas miniaturas En el juego Que prometen Rehacerlo Y no necesitamos Línea de división Para atacar Vale Si que es verdad Que con miniaturas De tamaño 5 La línea de división La tenemos bastante Despejada En nuestra afiliación Pero bueno Es muy interesante En el sentido De que es una carta En la que vamos a cazar Nadie va a estar protegido De los sentinence En el momento Que utilicemos esta carta Bueno chavales Pues aquí tengo Al trío Calavera Montado Fijaos El tamaño de mi mano Ahora pondré Por ejemplo Mira tengo Como he cogido aquí Un Hulk Para que veáis El tamaño Del Prime O sea Son dos Hulks O sea Un sentinel Prime Son dos Hulks De tamaño Y es algo Absolutamente Impresionante El sentinela normal Respecto al Prime Aparte Como el Prime Está un poco más Erguido de piernas Y el otro Están las dos Puedes un poco encogidas Hay bastante diferencia Prácticamente llega A la altura del hombro El sentinela normal Al Prime Fijaos ahora por ejemplo La comparativa Entre Entre el Prime Y Hulk Como ya no Ya no son dos Hulks Ya Son casi dos Hulks Y nada chicos Que puedo decir Miniaturas guapísimas El montaje De piernas No tiene opciones Pero de cintura Para arriba Tenéis Vía libre A vuestra imaginación He disfrutado Como un nano Montando estas miniaturas O sea Tenéis Montones de opciones De brazo De mano Esta posición Este anclaje Es completamente circular O sea Podéis jugar Fijaos que este lo he montado Así como una pose Como Como si fuera Un robot Ahí a punto de recibir A su enemigo Y Este otro centinela Por ejemplo He decidido montarlo Con una pose Más ladeada ¿Vale? Como si estuviera disparando Alguien que se acerca Por Por su izquierda ¿Vale? Y he hecho uno Con dos brazos En 90 grados Y uno con Con los brazos Extendidos Espectaculares O sea Es que son Unas miniaturas De locos ¿Vale? Aquí tenéis los dos centinelas Como os he montado yo Os van a sobrar Brazos A montones O sea que si Queréis utilizar Para vuestra escenografía Brazos Y que tenéis ahí Brazos y restos de centinela Tenéis de sobra Luego el Prime He decidido montarlo Como una Como una ilustración En la que le está Levantando el puño Y disparando Con el otro brazo A una miniatura Que se le acerca ¿Vale? O sea Es espectacular Básicamente el Prime Es como el centinela Pero la cabeza es más grande El cuerpo es más grande Todo es más grande Vale Eso es el De la afiliación Es Es espectacular Y tengo ganas De tenerlos pintaditos Y a ver que tal Si que es verdad Que yo he estado hablando Por algunos grupos Que en cuanto a reglas Me genera un poco De dudas ¿No? Porque al final Son miniaturas Que a físico Aguantan un poquito Atacan a media distancia Los daques básicos Necesitas poder Para que realmente Puedan dar un poco de miedo Pero bueno Habrá que probarlos Otra cosa muy importante Por ejemplo Es que fijaos Que yo con los restos Sobrantes del Prime He montado este Centinela destruido ¿Os acordáis que habíamos visto Que habían piezas De un centinela dañado? Fijaos Como A pesar de tener el anclaje De los brazos O de la cabeza Pues nada He puesto esto Lo pondré en una base Pondré Un poco de tierra Para disimular Esos huecos Que se puedan quedar Y bueno Y a lo tonto Fijaos Tengo aquí una Una pieza de Destrografía Para la mesa Que Que está bien Y que puedan lanzar Los personajes Que están jugando Así que nada Vamos a despedirnos aquí Con una foto de familia Espero que os haya gustado El unboxing Aunque no lo haya hecho Vicente Y esperemos pronto Verlos en mesa Y esperamos en vuestros comentarios Que os comentéis Que os han parecido Si os habéis pedido estas minis Y como la veis A nivel de reglas Un saludito Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!